Si os gusta el Classic Workbench, como a mí, han sacado una actualización para Workbench 3.2 o 3.1.4, también es válido. Y simplemente nos va a integrar el Classic Workbench, tanto el estilo como los programas más usuales de estos Classic Workbench. Buenísimo, para ello simplemente cogemos nuestro HDF con la instalación de Workbench 3.1.4 o 3.2 y vamos a añadir como archivo en el Winway este archivo comprimido en PES Classic Workbench versión 2 0.4 LHA y lo vamos a añadir ahí en nuestro Workbench como DH1. Simplemente añadimos, reiniciamos y ya tendremos ese instalador preparado para poder empezar a instalarlo. Para ello simplemente abrimos y ejecutamos el instalador que nos viene dentro de este LHA. Lo ejecutamos y una vez que termina, simplemente abrimos con F12, removemos ese archivo que se ha juntado a nuestro sistema como una unidad más. En este caso de H1, reiniciamos y ya tenemos un Workbench 3.2 pero con apariencia y con funcionalidad de Classic Workbench. De acuerdo, guapísimo y la verdad muy muy auténtico. De acuerdo, os dejo el link de la descarga al archivo en cuestión en la descripción de este vídeo. Espero que a los que les gusta el Classic Workbench les sea útil. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos a todos.